Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impactos entero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano Ya me acostumbré I'm so twice No es mi culpa que yo juegue mal Call by sex No es mi culpa, mami así, no así I'm so twice No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano Ya me acostumbré Gol, gol, gol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gol, oh, oh Sube la mano, quita gol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sube la mano, quita Miro para el cielo, me mira la gente Para hecho yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Pero yo quiero ganar Y a la gente poner a gritar Yeah Yo quiero ganar Y a la gente poner a gritar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muy bien No es mi culpa, mami, así de así, I'm a power, try No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me vas compre, I'm a power No es mi culpa que yo juegue más, por 5, 6 No es mi culpa, mami, así de así, I'm a power, try No te miento, yo no sé perder, fuck you man